¡Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de LEGO muy especial aquí en el canal! Y es que en el vídeo de hoy os traigo una nueva review de una Polybag de LEGO de las promocionales bastante chulas En este caso de la gama de DC superhéroes Y bueno, no es otra que la Polybag que nos venía con el juegazo de LEGO DC Supervillanos Con la edición de Luxe, que es esta que aquí podéis ver la caja, viene una caja más grande Pues nos viene dentro del juego obviamente Y luego aparte nos viene el pase de temporada y nos viene una minifigura en una Polybag bastante exclusiva No es otra que esta que podéis ver aquí, que es la Polybag de Lex Luthor Con la armadura esta tipo Superman Es una Polybag muy especial ya que realmente Lex Luthor, como ya sabéis, ha aparecido pocas veces en los sets de LEGO A pesar de haber sido siempre uno de los villanos más importantes junto al Joker de los videojuegos Y bueno, en este caso ya ha salido en los cuatro juegos, si mal no recuerdo, de los tres de Batman y el de DC Supervillanos Así que realmente ha estado en todos igual que el Joker Pero bueno, ha tenido menos apariciones en minifiguras Tenemos por un lado la promocional de uno de los videojuegos de LEGO, concretamente de LEGO Batman 2 Y luego por otro lado tenemos por aquí la, en este caso, que salió un set de 2018, creo que creo recordar, con un nuevo robot Aparte de que luego hay otra que nos viene en traje, que viene pues lo que digo, con el traje negro pero sin armadura ni nada De otro set antiguo de un robot de Lex Luthor, que era más centrado en, creo que también era de LEGO Batman 2 Y luego la última versión que tenemos es la del universo cinematográfico de DC, ¿vale? Que como podéis ver, pues es una que va con el pelo y demás Así que la verdad que es un personaje villano muy importante y que no ha tenido ni en comparación al Joker casi figuras Y bueno, esta de aquí a mí por lo menos me parece muy, muy especial Así que lo que digo, vamos a coger, vamos a abrir la Polybag y vamos a disfrutar de una nueva figura de LEGO Como podéis ver, por cierto, es el set 30614 Y bueno, como bien he dicho, es una Polybag promocional, así que no podemos decir un precio Una de las cosas que me gusta de aquí, aparte de la impresión y demás, que creo que se ve bastante bien Es el hecho de que, pues nos viene con una capa y todo, así que puede estar bastante, bastante guay Y bueno, si comparamos un poquito lo que son las cabezas, como podéis ver, se trata de la misma pieza, ¿vale? Que la anterior, solo que en este caso, ni más detalles ni nada, es exactamente igual Pero sí que sería diferente a la cabeza, por ejemplo, que es la exclusiva del X-Luthor Que está con esta expresión de engaño, de la otra versión de la otra minifig, ¿vale? Lo primero de todo, vamos a sacar la capa Y vamos a ver el torso por detrás, que es una cosa que me ha llamado bastante, bastante la atención, ¿vale? Voy a poner las piernas La verdad que Polybag sencilla, ¿no? Diríamos que es de estas de cuatro piezas El torso, madre mía, queda genial, ¿eh? Está muy bien el acabado Buah, me está flipando, os lo digo en serio Creo que me acabo de quedar alucinado por lo que digo El brillo y todo, no lo había visto tan chulo, ¿eh? O sea, tiene un brillo, si os fijáis, muy muy interesante Vale, pues bueno, vamos a ponerle la capa, ¿vale? Ya habéis visto que esto, pues bueno, no... La capa también me gusta mucho porque es de estas que son Más como la terciopeladas Que están quedando... Uy, se me fue al sol, lo siento La verdad que la capa es de estas que a mí me gustan muchísimo Porque queda muy bien el cómo se junta Vamos allá Vale, pues ya teníamos, lo que digo El traje destacar sobre todo la parte de atrás Lo que digo, me parece muy bien Tiene un brillo muy chulo Y por delante, pues, nada menos, ¿eh? O sea, probablemente lo que diga Una de las minifiguras que más bonitas me parecen De todas las que he visto en los últimos tiempos De Polybag Y la verdad que... Madre mía, es que merece la pena, ¿eh? O sea, fijaos Es una figura increíble Con un nivel de detalle muy bueno Se ve realmente bien Y bueno, ahora pues un poquito Vamos a ver la opinión de gente Vamos a ver también la minifigura girando y demás Y os voy a contar un poquito más De la historia de este supervillano Así que, acompáñadme Y bueno, aquí mientras os muestro un poquito de gameplay Del juego de Lego DC supervillano Os voy a contaros un poco más de Alexander Joseph Luthor O más bien conocido como Lex Luthor Personaje de ficción de los cómics de DC Supervillano y archenemigo de Superman Aunque, lo que digo Este tío se ha enfrentado contra todos Prácticamente los superhéroes del universo de DC Ya que, pues bueno Aparte de ser un hombre de dinero Un hombre muy inteligente Está considerado una de las mentes más brillantes Del universo de DC Comics También hay que tener en cuenta Que es un megalómano Es un villano de alto caché Y bueno, gracias a su corporación El X-Corp La verdad que cuenta también con Prácticamente la tecnología más avanzada De todo el planeta Incluso superando a la de Wayne Tech Que es la empresa de Bruce Wayne Objetivos normalmente del X-Luthor Destacaríamos el que tiene dos El conquistar el mundo O forrarse Y el segundo Que tiene que ver con el primero Que es matar a Superman Porque siempre le acaba fastidiando los planes La mayoría de veces En este caso Es muy conocido Por tener como una buena imagen Delante de la opinión pública Debido a su filantropía Y sobre todo Que dona millones de dólares A cualquier cosa de Metrópolis Ha buscado incluso Ser alcalde varias veces Es más, en los cómics Ha llegado a ser alcalde de Metrópolis Y bueno La verdad que ha hecho muchas cosas Y normalmente aparece en los cómics Como un magnate Lo que digo De los negocios Con su cabecita ahí calva Y la verdad que Realmente lo que digo Ha cambiado mucho Los planteamientos Del primer X-Luthor Al actual ¿Vale? Aún así Lo que digo Es un villano Que me parece muy interesante Creo que es un villano Que realmente Vale la pena Y sobre todo Lo que digo Ha sido Un personaje Que ha demostrado ser Muy inteligente Ya sea con las apariciones En el universo cinematográfico De DC Comics En las películas animadas De DC O incluso Lo que digo Los cómics Que la verdad que La versión moderna A mí me ha gustado muchísimo Bueno Lo que digo También Normalmente ha sido Uno de los mayores Poseedores de Kryptonita Para intentar acabar con Superman Así interesante Y bueno Lo que digo Espero así Con un poco de esto Que conozcáis un poco más El personaje Y ahora sí que sí Vamos en este caso Con el siguiente apartado De esta review Y bueno Aquí tenemos la minifigura Girando en la plataforma giratoria Como podéis ver Es que es increíble De verdad Me parece una minifigura Muy muy bonita En comparación A los otros Lex Luthor Que hemos podido ver La verdad que Es que luce Completamente diferente La capa le queda genial La impresión En lo que es el del traje Es que es espectacular O sea Hacía tiempo Que no lo decía Pero es que De verdad Es para mí Una de las mejores Polybags Que podemos encontrar Ahora mismo De la licencia De DC Superhéroes Es que me parece Muy 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 buena Lo que digo Una polybag Que se ve bonita Luego al abrimos Vemos una figura Con tantos detalles Ya sea el torso La cara La propia capa Que queda genial Que al final Pues nos encontramos Entre una maravilla Me ha gustado muchísimo La verdad La he disfrutado un montón En el hacer el vídeo Y demás Pero es que sobre todo Lo que digo Queda bien En cualquier vitrina Queda espectacular Y además El nivel de detalle Pues está muy bien De nuevo lo que digo Aparte es una minifigura De Lex Luthor Con un traje Mucho más original Que todos nosotros Que habíamos visto Que es lo normal Y yo creo que Es una minifigura Que para los coleccionistas O los fans de Superman Va a ser realmente Muy chula Porque podemos colocarla Incluso cerca de un Superman Y queda bastante Bastante bien Por el traje Y ese parecido Que guarda Con el traje de Superman La verdad Que este año Ha sido un buen año Por el tema de Tanto de 2019 Como este 2020 Ha sido un buen año Por el tema de minifiguras Porque entre la serie De ese superhéroes Y estas figuras Que salieron ya En el año pasado La verdad Que estoy muy contento O sea Tienen muy buenos detalles Quedan realmente bien Y en este caso Lo que digo Es que esta A mi me parece Una auténtica pasada Vamos un poquito A ver un poco Más en detalle todavía Pero bueno Como podéis ver Es lo que digo Es que es la impresión O sea Queda genuinamente bien Tenemos el detalle De que la capa Es de este tipo Aterciopelado Que por cierto Ya veis La impresión Por detrás También está realmente Muy muy chula Queda muy tope Y luego Pues ya Es lo que digo Los detalles O sea Que tenga Impresión por delante Y por detrás La S Que es que se ve El brillo este De lo que es como metal Queda muy chulo Y sobre todo Lo que digo La expresión Aunque sea La misma que los otros Lex A diferencia del otro Promocional La verdad que me gusta Bastante Porque es una expresión Seria Es una expresión Aquí de Lex Luthor En toda su expresión Y bueno Es una cara Que por desgracia La hemos visto En un montón de minifigs También es verdad Pero lo que digo Yo creo que le queda muy bien Es una figura Que impacta Es una figura Que visualmente Entra a los ojos De mucha gente Y me gustaría Un poco también Saber vuestras opiniones Como siempre Ahora os voy a dejar Con unas pequeñas opiniones De varias personas En este caso Que me han comentado Su opinión Y puntuación De la minifigura Y luego ya Nos despedimos De este pedazo de vídeo Así que Hasta ahora Y bueno Vamos un poco Con esta pequeña sección Donde ya sabéis Que otros fans de LEGO También comentan Su opinión Y la nota Que le pondrían Junto a una valoración De los sets Que voy analizando Aquí en el canal En este caso Tenemos a LEGO Creaciones Que está con nosotros Que lo que nos ha comentado De la Lex Luthor Power Suite Es que le ha gustado Bastante el diseño Igual que el tema De la armadura robótica De Superman y demás Y que está muy 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 genial Así que nada La verdad que creo Que es una buena opinión Me ha gustado bastante Y lo que digo En este caso La nota que le ha puesto Es de un 9 sobre 10 Luego tenemos a Edu Ruiz Que nos comenta Que el Lex Luthor Power Suite Que así es como se llama Este traje del Lex Luthor Es una de las mejores Polybags que existen Y que la disfrutemos Su nota también Sería de un 9 Continuamos en este caso Con las opiniones Así que le toca el turno A un crack A Motion Piece Que dice que Le parece una magnífica Minifigura Con una buena cantidad De detalles Y que si tiene que decir Algo en contra de la minifigura Es que le hubiera puesto Una impresión diferente Para el rostro Cosa que me parece Muy cierto Porque lo que digo Realmente Es una Cara que hemos visto Muchas veces Y bueno Como siempre A detalles menores Ya por el simple hecho De tener mi figura Con ese diseño Dice que es obligatorio Tenerlo Su puntuación es De un 9 y medio Sobre 10 Así que una notaza También por parte De Motion Creo que aquí Las notas están siendo Muy muy altas Y bueno Continuamos en este caso Con la última De las reviews Que os voy a traer En este vídeo De otro En este caso Fan de Lego Bueno otra Perdón Shaktin Up Que por cierto Lleva una imagen De un personaje De Star Wars Vale Dice que Su opinión Sobre el Lex Luthor Superman Es que le parece Actualmente La mejor polybag Que ha salido De la temática De DC Superhéroes Y que es una figura Con personalidad propia Con un traje Muy especial Y que al menos Una chica O una servidora Como ella Esperaba que La sacase del Lego En la actualidad Dice que también Es una de sus favoritas Junto a Jessica Cruz Cazadora Y Atom O Atom Vale La verdad que Le ha puesto un 10 O sea que Lo que digo La verdad que Las cuatro opiniones Creo que en este caso Demuestran que es una polybag Que a la gente Le ha gustado muchísimo Y eso me parece interesante Y ahora pues bueno Vamos un poco A despedir el vídeo Así que ha llegado el momento De que descubráis Mi nota de esta polybag Vamos a Leo Y bueno Espero que os haya gustado Lo que digo Las opiniones de la gente Que hemos visto Y conocido un poco más De Lex Luthor En este vídeo Quería aprovechar un poco Ya que es una polybag Para intentar Brindar información Sin enrollarme mucho Y bueno Que queréis que os diga Yo la nota Que le pondría a esta polybag Básicamente es De un 9 sobre 10 Me parece Lo que digo Una de las minifiguras Con un acabado Más espectacular No solo sea por el brillo Sino por lo que digo Se ve genial Este Lex Luthor Y la verdad que Si lo comparamos Con otras que hemos ido viendo Realmente es que Destaca muchísimo Por el tema de que cambia Ya no es el típico color verde Al que nos suele estar Tener acostumbrados Aquí el Tito Lex Y bueno La verdad que me ha gustado bastante Me parece muy bonita La minifig El tema del logo de Superman Al revés Queda absolutamente bien Como podéis ver La capa Lo que digo Le queda preciosa Así que no le podía poner Una nota más baja Creo yo Creo que Para mí es una de las mejores Polybags Que hemos podido ver También del tema de DC Así que para muchos Espero que os haya gustado La review Espero que os lo hayáis pasado En grande También me gustaría En comentarios saber Vuestra opinión Y la nota que vosotros Le pondríais a esta minifigura Y nada más Ya sabéis Se puede conseguir todavía A día de hoy Comprando la edición Deluxe De Lego DC Super villanos ¿Vale? Para normalmente Creo que está En la versión Deluxe Del juego Que está para Playstation 4 Y Xbox One Si mal no recuerdo Así que nada Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis que podéis Aporrear el botón de like Podéis suscribiros Podéis preguntar Cualquier duda que tengáis Os leo en comentarios Y nos vemos En el próximo vídeo Superhéroes Adiós All my friends Are here Then take it slow Wait for them To ask you Who you know Please don't make Any sudden moves